Y yo, alejado del gas, de tus pies del asfalto Los anillos de tu agua, que me delumbran tanto Dile una noche de madrugada, te he visto pasar Y yo, alejado del gas, de tus pies del asfalto Los anillos de tu agua, que me delumbran tanto Dile una noche de madrugada, te he visto pasar